¡Échale güey! Yo me enamoré cuando te vi por primera vez Yo no sé qué hacer Si decirte o dejarlo así Me muero por tenerte aquí Me muero por pensarte aquí Me muero por pensarte aquí Yo quiero salir A buscarte antes de conocer Yo encontraré Tú que eres el amor de mi vida Seré el hombre más feliz Si tú me aceptarás Me muero por pensarte aquí 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 Me muero por pensarte aquí